Buenos días, bienvenidos al panel La Internacionalización de la Investigación. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Presentamos al moderador de este panel, el señor José Joaquín Bruner. José Joaquín Bruner es sociólogo chileno, doctor en Sociología por la Universidad del Leiden. Actualmente es director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior en la Universidad Diego Portales, donde es profesor titular y dirige además el programa de doctorado de Educación conjuntamente con la Facultad de Humanidades de la Universidad del Leiden. Ha sido profesor invitado en Colombia, España, Holanda y México. En este panel nos acompañan Simón Schwarzman, investigador en el Instituto de Estudios de Trabajo y Sociedad en Río de Janeiro. Es graduado en Sociología y Política por la Universidad Federal de Minas Gerais, con maestría en Sociología por Flaxo Chile y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Berkeley. Juan Carlos Navarro, líder técnico principal de Ciencia y Tecnología en la División de Competitividad e Innovación del BID. Con más de 15 años de carrera en esta entidad, ha contribuido al desarrollo de actividades de asistencia técnica, así como al diseño y ejecución de programas de préstamo en los campos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en unos 20 países de América Latina y del Caribe. La dinámica del panel es la siguiente. Cada panelista cuenta con 10 minutos para su intervención. Luego de esto, se abrirá el espacio para preguntas. En la entrada, recibieron una hoja para que las anoten. Antes de terminar el panel, el asistente pasará a recogerlas, las cuales se organizarán y se pasarán al moderador para ser abordadas por los panelistas. Le doy la palabra a nuestro moderador. Bueno, yo me voy a tener que autopresentar, porque aquí tenemos una pequeña modificación. Se me ha pedido a mí ser el moderador de este panel, pero este es un moderador activo. Así que yo voy a hacer alguna intervención. Mi nombre es Raúl Astia, yo soy sociólogo, vengo de la Universidad de Chile. Soy actualmente vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. Y con todo gusto voy a contribuir a que este panel se desarrolle de la manera más provechosa posible para todos. Voy a hacer una pequeña reseña inicial para decir de qué estamos hablando. Y yo creo que sería bueno partir haciendo una plenísima reflexión sobre qué es la investigación. La investigación es un proceso que está normado por estándares que son compartidos por las comunidades disciplinarias que llevan a cabo la investigación. Y que vamos a referirnos a aquella investigación que se realiza al interior de una institución específica que es la universidad. Este proceso tiene ciertas fases. Yo creo que todos los que estamos en esta sala y que hemos tenido algún trabajo de investigación sabemos cómo se desarrollan estas fases. La primera es la que yo llamaría la fase de la plataforma inicial. Y esta plataforma inicial la constituyen los investigadores, son los scholars de la universidad que están abocándose a la tarea de investigación. Esto significa, la investigación hay que preguntarse cómo se produce el proceso de formación de estos investigadores que forman la plataforma de partida. Y en el proceso de formación de estos investigadores, evidentemente hay una proyección que tiene que salir más allá de los muros de la universidad. Esta formación tiene que tener de alguna manera una proyección o una vinculación con entidades en el contexto externo. También estos formadores, estos investigadores, tienen que en su proceso y en la constitución de esta plataforma de partida, dar cabida a la formación de investigadores jóvenes, que van a ser aquellos que contribuyen al proceso de reemplazo generacional dentro de la universidad y dentro de sus equipos. Y este proceso de formación de los investigadores jóvenes es también, o debe ser también, visto desde el punto de vista de la manera como en esta formación contribuyen los estudios que se hacen, digamos, fuera del país. Ahora, uno podría hacer una especie de balance, un primer balance que podemos hacer respecto de las tareas o de las acciones para promover la internacionalización de la investigación. tendría que ver cómo actuamos para potenciar la internacionalización de la formación de esta plataforma de partida, sin la cual no se puede hacer seriamente un proceso de investigación en la universidad. Las universidades suelen cuidar con mucha atención la formación, la presencia, la continuidad de los investigadores que forman esta plataforma inicial fundamental. Y aquí tenemos que poner un primer ojo, un primer foco de atención a que nuestra internacionalización dentro de los procesos de investigación tiene que hacerse cargo de internacionalizar la plataforma de partida. Pero hay también un segundo componente, o una segunda fase, que son los recursos. La institución que aloja los equipos, las plataformas iniciales, tiene que de alguna manera destinar y procurar recursos para que la investigación pueda llevarse a cabo. Parte de este proceso es interno en la universidad y sabemos que, en nuestros casos, muchas veces las universidades generan en su interior fondos concursables internos de investigación para que postulen sus profesores, sus académicos o eventualmente esos estudiantes de posgrado. Pero también parte de este proceso de generación de investigación proviene del contexto externo y tiene que ver con las políticas pertinentes que se aplican en el país y en las instituciones que de alguna manera se vinculan con la actividad de investigación a nivel nacional. Aquí intervienen los consejos nacionales de investigación o sus equivalentes, pero no podemos dejar de tener presente que no sería posible para una institución resolver los problemas de recursos necesarios para la investigación si no hay algún eco favorable receptivo en el entorno externo. Y otra parte de este proceso de generar la base de recursos para poner en marcha esta plataforma inicial de la investigación tiene que ver con el contexto internacional. Y aquí me refiero a los recursos, los fondos internacionales que están abiertos a las postulaciones y a las tareas prioritarias que a veces permiten generar proyectos de investigación comparados o proyectos de investigación participativa con otras entidades. Tanto universitarias como agencias de financiamiento internacionales, tanto universitarias como agencias de financiamiento internacionales. Esto significa, por lo tanto, que podemos hacer otro balance. Cómo generamos una cartera de recursos propicia para la internacionalización de la investigación. Pero queda todavía otra cosa que es característica de la investigación y son lo que yo he llamado los avances. Todos los que estamos en esta sala que hemos tenido algo que ver con proyectos de investigación sabemos que de una manera u otra se nos hace llegar el tiempo implacable donde hay que hacer informes de avance de los proyectos de investigación. Y aquí tenemos un área donde obviamente podemos pensar en que estos avances deben comunicarse no solamente a la entidad que está haciendo posible el proyecto de investigación, sino que también tiene que ser difundida y compartida e interactuada con otros investigadores que forman parte probablemente de las redes de investigación. Yo pondría mucho acento a la importancia de las redes de investigación en este tema de los avances de la investigación. Estas redes pueden ser nacionales, pueden ser regionales, pueden ser redes globales. Entonces, como sea que sea el caso, me cuesta imaginar una actividad de investigación sostenida, con posibilidades de éxito en una institución, si no hay alguna vinculación con algunos de estos tipos de redes, donde lo que cuento son la presentación de los avances que ha logrado hacer el equipo de investigación respectivo. Y por último están los resultados de la investigación y la continuidad de ellas. Esto tiene que ver fundamentalmente con la publicación de los resultados en medios internacionales. Aquí hay una gran área de estímulo al trabajo académico, dado los sistemas de acreditación que ponen un énfasis importante en la internacionalización de las publicaciones en revistas o en medios que tienen... que tienen tan franqueados, digamos. También podemos hablar de lo que son los procesos de coediciones y los procesos que tienen que ver con la construcción o el aporte a los bases de datos, bases de datos donde los resultados de nuestros proyectos de investigación pueden estar abiertos a los otros integrantes de las comunidades interdisciplinarias o disciplinarias involucradas. Y aquí tenemos otro balance que podemos hacer es preguntarnos cómo está el proceso de internacionalización de la investigación en esta etapa de los resultados. Por lo tanto aquí yo diría como conclusión es que si quisiéramos propiciar acciones que favorecieran la internacionalización de la investigación y ese proceso que va desde la plataforma inicial, los recursos, los avances, los resultados, tendríamos entonces aquí un marco donde uno podría decir si queremos tener una política o una acción deliberada para promover la internacionalización de alguna forma estos cuatro componentes tienen que estar siendo considerados en ella. Y aquí yo diría al interior de las universidades yo creo que es una tarea posible de hacer, pero yo también pienso que nuestras universidades tienden a ser muy dispersas en articular estos cuatro componentes de la investigación. Y probablemente si uno mira lo que hacen las vicerectorías de investigación o sus equivalentes, algunas veces ellas priorizan la asignación de fondos externos o internos más bien, a veces priorizan los aspectos de extensión de la publicitación de los resultados, pero me cuesta a mí, y yo también tengo que decir que mi propia universidad no ha resuelto bien este problema, a encontrar acciones de la gestión interna de la universidad donde estos cuatro aspectos estén funcionalmente articulados y balanceados. Obviamente también interviene aquí el tipo de políticas y el tipo de prioridades que está dando el país a la actividad de investigación. Uno se puede pensar en una investigación que se hace en la universidad aislada fuera de su contexto local y fuera de su contexto nacional. Por lo tanto, hay que tener una mirada hacia qué es lo que está pasando en ese nivel de la política, otra vez considerando que tienen que ser estos cuatro aspectos los que deben ser apoyados y sostenidos por esa eventual política. Por lo tanto, yo creo que aquí, mirando el fenómeno que nos convoca, como internacional la investigación, yo lo que diría es que no olvidemos que la investigación tiene ciertas características peculiares y es sobre la base de esas características donde hay que fundar una política de internacionalización que no puede quedar referida al ámbito interno de la universidad, sino que también tiene que tener un eco en el ámbito interno en el ámbito interno en el ámbito de la política nacional. Eso sería mi participación como moderador activo. Le doy la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, por supuesto, a los organizadores de esta fascinante conferencia acá en la Universidad del Norte y a todos ustedes por darnos su tiempo para escuchar lo poco que podamos nosotros agregar o decir. Mi trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo tiene que ver mucho con universidades, pero podríamos decir de una manera un poco indirecta. Yo he sido interesado en el tema de educación superior e investigación en educación superior por bastante tiempo, pero mi trabajo en los últimos años tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la innovación en los países de América Latina y el Caribe. Y en el proceso de hacer eso, las universidades, por supuesto, son una pieza fundamental. No son la única pieza, pero son una pieza fundamental. Y el tema de la internacionalización de la investigación, para mí, mi aproximación natural, que probablemente no es la aproximación desde adentro de las universidades, de una autoridad universitaria, es más bien de alguien que está tratando de ver cómo las tendencias globales de cambio y los retos globales y el cambio tecnológico afectan temas como este. Bueno, me llevan a plantear un aspecto que reconozco como aspecto muy parcial, muy particular del tema, pero que quería compartir con ustedes muy brevemente, porque entiendo que lo importante acá es la conversación y no extendernos en detalles. Según cálculo de la semana pasada, que circuló en un reporte de la semana pasada de la consultora McKinsey, de los billones de personas en el mundo que tienen, de alguna forma, afiliación a las redes sociales, a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, etc., 900 tienen en su lista de contactos a alguien de otro país, por lo menos a una persona de otro país. Esto creo que es un punto de partida interesante, porque ¿qué nos indica? Nos indica que primero lo que se está internacionalizando no es la investigación, en el sentido muy bien definido en la presentación introductoria, sino básicamente toda la comunicación humana. Entonces, yo creo que no se puede evaluar el tema de cómo trabajan los científicos juntos sin considerar cómo se está empezando a compartir el conocimiento de manera global y no sólo por parte de los científicos en estricto senso, sino más en general. No quiere decir esto que la investigación pierda sus características propias como actividad humana, que siempre de alguna manera ha tenido una pretensión universal, pero sí quiere decir que con el cambio tecnológico, las posibilidades de que sea internacional la investigación y que además, en cierto modo, esté al lado de otras muchas formas en que se está internacionalizando el conocimiento, se está multiplicando a una velocidad que cuesta incluso registrar. Entonces, me parece que este es un punto de partida interesante. Hoy la internacionalización yo no la podría discutir de la misma forma que la podría discutir hace 20 años antes de que existieran las redes sociales, por no hablar hace 50 años antes de que existieran las computadoras e internet. Tiene que estar en un contexto completamente diferente y creo que las instituciones tienen que estar afinadas con este cambio contextual tan importante que ha ocurrido. Pero permítame volver al tema de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? La lista de los amigos, la lista de la gente cercana. Entonces, ¿por qué no pensar, para empezar, en el tema de la internacionalización de la investigación desde el punto de vista de cómo empezar a compartir con la gente más cercana? ¿Quiénes son la gente más cercana de los que hacen investigación acá, por ejemplo? Son la gente de acá que está en otro país, es decir, la diáspora, la diáspora científica. Y yo creo que un punto de partida interesante para discutir la internacionalización es preguntarnos cómo se puede aprovechar, desde el punto de vista de mejorar la investigación en una institución dada y en las instituciones de educación superior en general, cómo se puede aprovechar a la diáspora. Y una cosa que sabemos hoy en día, y nosotros trabajamos todo el tiempo con esta aproximación, es que la diáspora abre muchísimas posibilidades, pero hay que manejarla, ¿no? Hay que manejar la diáspora. Entonces, si resulta que tenemos una cantidad de gente que egresó a esta universidad, o que no egresó a esta universidad, pero es de este país, y tiene interés en la actividad científica, o es practicante de la ciencia, o tiene grados avanzados y potencialmente podría vincularse a la investigación, resulta que están en otro país. Esto tiene un valor inmenso, pero hay que organizarse para aprovecharlo. Y puede ser una puerta de entrada interesante en el tema de la internacionalización de la investigación, porque por supuesto uno quiere hacer investigación con las comunidades científicas cualquiera que sea su nacionalidad, pero el tener uno del equipo, uno de la familia, uno de la misma nacionalidad afuera, en ese grupo que está haciendo investigación en el resto del mundo, puede dar oportunidades y tiene un potencial enorme como un camino para la internacionalización. Yo he estado tratando de investigar un poco este tema, no tengo las cifras de... sé que existen, pero estoy tratando de reunirlas, no es fácil. Estoy llegando al tema del tema de la internacionalización de las comunidades científicas de origen latinoamericana, dónde están y dónde están trabajando, no pasa en algunos países que en otros. Lo que les muestro acá simplemente es una cifra un poco más general, pero interesante de por ser sugerente. Esta es una cifra de los países de América del Sur, o de los países de América Latina y Caribe en general, qué proporción de la emigración de los nacionales que han salido afuera de su país de origen se consideran como altamente calificados, es decir, por lo menos tienen grado universitario, no necesariamente son científicos, por eso les digo que no es exactamente tal el dato que estamos buscando, pero es una primera aproximación. Y si ustedes eliminan los países de Centroamérica y el Caribe, los países de América del Sur tienen una característica común muy llamativa, que es que la proporción de nacionales que emigró, en ese grupo es muy alta la proporción de personas altamente calificadas. O sea, los que salen de nuestros países tienden a ser personas de muy alta calificación, y les podría hacer notar que el caso de Colombia es el caso más extremo en este particular, es la proporción más alta, el único país que pasa del 10%. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que hay un mercado potencial para esto, es decir, si nosotros tenemos una población altamente calificada emigrada, una cosa podría ser una opción de ponernos a llorar y decir que tenemos mucha fuga de cerebro, pero afortunadamente la proporción de gente que se ha ido, aunque los que se han ido son en buena parte gente muy calificada, la proporción de ellos en todos los altamente calificados que se quedaron es muy baja. O sea, no es como que el país se quedó sin gente altamente calificada. Entonces no hay un problema real principalmente de fuga de cerebro, lo que es una oportunidad inmensa de vincularnos con ellos para tratar de hacer cosas y que ellos nos ayuden desde donde están. Entonces, bueno, esto, digamos, por cierto, en esto América Latina es muy curioso, porque es una zona del mundo donde este fenómeno es más acusado y además donde es casi que uniforme, más que América Latina, América del Sur. México es diferente, Centroamérica es diferente, Caribe es muy diferente, pero América del Sur tiene esta característica curiosa de que se produce este fenómeno en estas proporciones casi de manera uniforme. Ahora bien, volviendo a la universidad, digamos, estos emigrados altamente calificados, ¿quiénes son? Bueno, básicamente son una de tres cosas. O son empresarios, en cuyo caso hay un potencial de vincularlos para actividad empresarial, para negocios, asociaciones, o son profesionales en ejercicio, que también tienen sus formas de ayudar, o son científicos, investigadores académicos, y ahí está el mercado natural de la internacionalización de la investigación. Entonces, digamos, esto no ha pasado desapercibido, con este punto cierro, esto no ha pasado desapercibido para los que toman decisiones a nivel político, a nivel del Estado, y la verdad empezamos a recopilar una lista, en esta investigación que estoy haciendo, de los programas que tienen los gobiernos de América Latina para identificar talento emigrado, manejarlo, vincularlo, y hacerlo retornar. O hacerlo, vincularlo o hacerlo retornar, no necesariamente siempre retornar es el objetivo. Y la verdad la lista es muy larga, yo se la iba a presentar, pero el tiempo no da y podemos conversarlo en otro momento. Pero hay una larga y muy interesante lista con diversas estrategias de los gobiernos de América Latina tratando de crear vínculos para internacionalizar la investigación con las comunidades académicas y científicas emigradas, para ponerlos en relación, para que beneficien a la academia local, y en algunos casos incluso para que retornen con bastante éxito a algunos programas. Una cosa que me llama la atención en mi experiencia es que estos son programas que han sido dirigidos a nivel gubernamental, algunos han salido mejor que otros, digamos, pero hay experiencias muy interesantes, pero las universidades son relativamente poco organizadas y dispersas, por la palabra que se utilizó, y pasivas en el manejo de este tema. Es decir, no creo que he visto demasiado, y seguro que ustedes sabrán de excepciones, y les pido disculpas por las excepciones que sin duda las hay, pero no he visto demasiada proactividad a nivel de instituciones universitarias en armar este rompecabezas y decir qué tal si hago esto y qué tal si creo alguna iniciativa para ser proactivo en el manejo de la diáspora científica. Entonces les quería dejar con ese pensamiento, y bueno, esto tiene muchas otras derivaciones, pero por favor, le paso la palabra a mi colectivo. Bueno, yo voy a tratar de aportar otro punto de vista o enfoque posible de este tema de internacionalización en el campo de la ciencia y la tecnología, pensando más bien en el desarrollo de los sistemas nacionales de educación superior en nuestros países y qué tipo de reflexión uno puede hacer respecto de estrategias nacionales de desarrollo. Ustedes saben, en América Latina hay una enorme variedad de instituciones universitarias y no universitarias de educación superior. Hay alrededor de 3.500 universidades y más de 6.000 instituciones de educación superior o de educación terciaria no universitarias. De modo tal que tenemos una heterogeneidad, no solamente aquí en Colombia, sino en todos nuestros países, incluidos países de tamaño relativamente pequeño, en Centroamérica, donde ha habido una verdadera explosión institucional. Y sin embargo, si uno mira, digamos, este panorama ahora tan lleno de instituciones de educación superior y piensa que América Latina en el mundo, según decía hace un momento Marmolejo en su presentación, representa el 9%, o más alrededor del 10% para facilitar las cosas, de la población mundial, y si uno se pregunta cuál es el peso o la presencia numérica medida por los indicadores un poco gruesos con los que nos manejamos en esta materia, ¿cuánto pesa América Latina en el campo de la ciencia y de la tecnología? Muy poco. En el mejor de los casos, en algunos indicadores puede ser el 4% en el mundo, pero en algunas cosas es mucho menos. Estoy pensando en nuestra participación en artículos científicos y en patentes, de lo cual hablaba Raúl hace un momento, o el porcentaje de universidades que en los rankings globales ocupan alguna posición entre las primeras 100, ninguna latinoamericana, entre las primeras 500, bueno, otra vez, 2, 3%, número de doctores que graduamos en América Latina, capacidad de atracción de alumnos del resto del mundo para que vengan a nuestras universidades, a nuestras mejores universidades. En todo eso, nuestro peso es muy marginal. Entonces, a veces siento yo que la presión de los debates sobre el tema de la internacionalización termina enfocándose en realidad en algo que le interesa a muy pocas universidades de la región, a muy pocas universidades en América Latina pueden realmente sentirse parte del gran debate de la globalización y de la internacionalización. Pero si uno piensa en la realidad de su propio país, en cada uno de nuestros países, uno se da cuenta de que en realidad lo más importante es tener una investigación que podría no ser demasiado internacionalizada, que es una investigación a nivel, en estas tres dimensiones, de lo global, lo nacional y lo local, en realidad lo que América Latina durante los próximos 50 años, esto es una hipótesis para la conversación, pienso yo que lo más importante que requiere es tener buena generación de conocimiento, como decías tú, a nivel local. Es decir, que universidades enraizadas, en este caso los departamentos y en las localidades, los departamentos en Colombia, en provincias, o ciudades, o zona de América Latina donde hoy día está su principal actividad económica, existan universidades, que por lo general no es en la capital, no sé, no es en las pocas grandes universidades capitalinas, que tengan muy buena investigación aplicada, que realmente se vincule con las comunidades y con el sector productivo, a nivel local. Yo encuentro que ahí está el gran desafío para la gran mayoría de nuestras universidades en América Latina. que eso puede tener dimensiones internacionales, a veces podrá tenerlo, pero en realidad el foco ahí es cómo logramos que en muchas universidades que hoy día luchan por consolidar una cierta capacidad de investigación, no les impongamos, por ejemplo, a través de los sistemas de acreditación, que tengan investigación en todas las áreas del saber. A veces lo que necesitan es tener uno o dos espacios de producción de conocimiento vinculado a las demandas reales de conocimiento que tiene la industria local o que tienen las comunidades para superar sus problemas de pobreza, etc. Luego hay una especie de segundo anillo, que uno puede decir anillo de universidades con liderazgo nacional, ya me mora, así que a veces podrán estar en regiones, otras veces en las capitales, pero que son universidades que tienen investigación en más áreas del saber vinculadas fundamentalmente, me soy yo, a programas de posgrado, a la formación de futuros investigadores para todo el país. Nuestros países no van a poder crecer a la velocidad que requieren en términos de graduados de doctores, mandando a todos al extranjero como hoy día están haciendo varios países. Colombia tiene un programa, Brasil acaba de crear uno grande, Chile lo tiene desde hace algunos años. Programas para formar doctores que valen 200, 300 mil dólares por 3 o 4 años. Bueno, eso es muy difícil para la demanda que requerimos de tener personal altamente calificado en todas estas universidades locales y a nivel nacional. Entonces, tenemos que generar programas de doctorado nacional en las áreas de ciencias básicas, en muchas áreas aplicadas, y eso efectivamente debiéramos desarrollarlo en algunas universidades, llamémoslas de liderazgo nacional. Luego tenemos que tener en cada uno de nuestros países unas pocas universidades, un tercer anillo, pienso yo, de proyección regional, por lo menos latinoamericana e iberoamericana. Y de hecho, si uno mira hoy día los estudios, hay, no sé, 40 o 50 universidades en América Latina que tienen esas características. Una parte importante de ellas está en Brasil, y luego en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, hay dos, una, dos, tres universidades con proyección a nivel regional, todavía precaria. Y por las cifras que se han estado dando acá en la mañana, vemos que esas universidades, que son las, digamos, las llamadas research universities de la región latinoamericana, miran más bien al norte, miran a Estados Unidos, miran a Francia, Inglaterra, Alemania, y hay poca colaboración al interior de la región. Incluso en algunos países, por ejemplo, hoy día es mal visto que los becarios, en vez de ir, no sé, a Stanford o a Michigan, etc., de repente descubran que hay un muy buen programa en alguna área científica básica o de las ingenierías en Barcelona o en alguna universidad de punta en Portugal. Y eso hace que efectivamente tengamos también todavía en el ámbito regional de la internacionalización, en lo que es propio de la región hispano-lusoparlante, tengamos grandes vacíos y debilidades. Nuestros estudiantes, la movilidad que buscan es ir fuera de la región. Y eso es interesante para un grupo que no es suficiente. Y finalmente, pienso yo que podemos aspirar en América Latina a que en esas universidades, en combinación con esta otra red de anillos nacionales, de liderazgo nacional y locales, haya ciertas esferas de globalización o de plena internacionalización. Yo no pensaría en universidades, es decir, queremos tener en Brasil o en Argentina o en Colombia una world class universities, como se dice ahora. Y veo que en muchas partes se está empezando a discutir en esos términos. A mí me parece completamente absurdo pretenderlo. Pero si uno mira las 100 principales universidades del mundo, tienen un gasto total que muchas veces es el gasto completo de un país. Déjenme decirle que Chile, que gasta poco, pero que tiene una cierta capacidad desarrollada en el campo de la investigación científica en América Latina, gasta en todo el sistema de educación superior, 5.500 millones de dólares, que es el presupuesto de la Universidad de Michigan, que es una de las 100 mejores del mundo en Estados Unidos. Entonces, digamos, ser competitivo en ese campo, lograr atraer investigadores internacionales que están en la línea de llegar a tener, no sé, el premio FIILS en matemática o un premio Nobel en física o en química, es algo que simplemente ninguna universidad latinoamericana, para ser claro hoy día, pienso que ni siquiera San Pablo, pero Simón podrá después decir si es cierto o no, puede competir realmente en ese plano. Pero no encontraría ridículo que pudiéramos tener, por ejemplo, un filón de punta internacional en el tratamiento de enfermedades de altura, entre lo que se hace en Perú, en algunas universidades, en el norte de Chile, etc. O que pudiéramos tener un filón importante, por ejemplo, en mi propio país, que conozco mejor, en astronomía, teniendo por los próximos 50 años la mayor capacidad mundial de observación astronómica, de todo tipo, digamos, de astronomía en el norte de ese país. Bueno, uno puede, y de hecho se está empezando a generar una base de generación de conocimiento en la que si el país tiene una buena estrategia podría caminar en esa dirección. Entonces, si uno piensa en una estrategia nacional, concluyo mi reflexión, de desarrollo de sistemas nacionales, yo en esta trilogía de lo glonacal, global, nacional, local, partiría al revés, partiría pensando por la fuerza de lo local para ascender a unas ciertas instituciones de liderazgo nacional, a otras con proyección regional, y una especie de esfera donde efectivamente nuestros países aspiren a tener alguna línea, equipo, actividades que sean de clase mundial. Y no veo que no lo podamos hacer. Pero esa es una visión, digamos, de lo internacionalizable que me parece distinta de la que estamos a veces usando en la discusión convencional de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de los ministerios de Educación en nuestra región. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Yo también quería seguir un poco en la línea de Brunner, preguntando cuál es realmente el lugar de la investigación en nuestro sistema de educación superior. Yo quería recordarles que las universidades tienen como función principal la formación profesional. Esa idea de que la universidad es el lugar que es creado de la investigación y que todas las universidades tienen que hacer investigación, es una idea peculiar que empezó en Alemania, en el siglo XIX, y se creó un mito de la universidad alemana de esa época. Y después mucha gente que estudia lo que pasa en Alemania dice que en realidad no es bien así. Que también en Alemania las universidades básicamente hacen formación profesional. Pero a los profesores universitarios les gusta mucho decir que yo soy un investigador, yo soy una persona que no dependo realmente de esas cuestiones menores que son la formación profesional. y se evalúan y se valorizan en función de cuánta investigación hace. Yo participé de varios estudios, hay una serie de estudios sobre la profesión académica, estudios que tratan de qué opinan los profesores universitarios. Y yo decía, principalmente en los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, yo soy básicamente un investigador científico. Y es como que entra un elemento de prestigio, de hierarquía entre las universidades. Todo tiene que hacer investigación. Y después se crea la idea de que la investigación y la enseñanza son dos cosas que tienen que andar juntas. Yo estoy en Brasil, yo vengo, está en la constitución. La investigación científica y la formación profesional son indissociables. Y también la extensión universitaria. Las tres cosas siempre tienen que estar juntas. Si uno lo mira, no están. La investigación en realidad ocurre en un grupo muy, un sector muy limitado de las universidades. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto uno tiene que presionar o demandar que todas las universidades realmente hagan investigación? Y si hay investigación, ¿qué papel juegan? De hecho, ¿qué papel juegan en la formación profesional? Y ¿qué papel juegan desde el punto de vista de la creación más general de la innovación? Entonces, yo creo que hay una especie de mito, si uno quiere, sobre esa idea de la función de la investigación en las universidades, que tiene que ver con un hecho, me parece que yo empezaba a discutir acá, un poco más complicado, pero que la educación tiene dos componentes y que siempre vienen juntos. Que uno es el componente del contenido mismo de la investigación. O sea, una universidad está formando personas, las personas se califican, se habilitan para el ejercicio de las profesiones, y todo eso es muy importante. Y también, a veces, hay sectores que hacen investigación más académica, menos académica, más práctica, más regional, más local, que también son cosas valuables, importantes, hay que hacerlas. Pero hay una otra dimensión en toda la educación, que es la hierarquía de prestigio. Las instituciones se organizan en términos de prestigio, las profesiones se organizan en términos de prestigio. Y hay sociólogos que dicen que la educación en general tiene un componente posicional, tiene que ver con una posición. O sea, lo que uno tiene no depende tanto de lo que uno sepa, sino que a cuánto uno sabe más que el otro, o qué título que uno tiene que es mejor que el otro. Entonces, yo tengo una maestría, yo tengo un curso de universitario, un diploma universitario, estoy bien, pero si tengo una maestría, está mejor, y si tengo un doctorado, está mejor, y si todos tienen maestría, todos tienen que tener un doctorado, y si todos tienen un doctorado, tienen que tener un post-dctorado. Y si yo hago una investigación local, y está bien, pero si es nacional, es muy importante, y si es internacional, mejor, entonces todos tienen que hacer investigación internacional. Entonces, yo creo que ese sistema de prestigio, que se refleja en los sistemas de evaluación, que frecuentemente se instalan, crean una especie de hierarquía, y crean un sistema de presión sobre las instituciones de educación, que terminen teniendo un papel muy negativo. Entonces, la cuestión, por ejemplo, de la publicación en lengua extranjera, publicación en inglés, y se pasa en Brasil, y Brasil es un sistema de posgrado, donde todos los posgrados son evaluados por el número de publicaciones, y las publicaciones tienen un peso de segundo, no solamente esas primeras partes, si sean en portugués o si sean en inglés, entonces la gente tiene que publicar en inglés. Entonces, se crean periódicos de Brasil, que son en inglés, y la gente publica ahí, y solamente sus amigos leen. Pero está en inglés. Entonces, se crea una lógica, y yo creo que es una lógica un poco infernal, de demanda que todos tienen que hacer todo esto, a un nivel de tipo de actividad que todos tienen que cumplir, y de hecho, es como Bruno lo planteó muy bien, si uno mira de hecho lo que está pasando, lo que pasa es que abre un poco de esto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo uno puede romper este ciclo de exigencias que tienen mucho poco que ver con la realidad de las instituciones? Y yo creo que esa no es una discusión difícil, porque de nuevo plantea la cuestión de la hierarquía de las instituciones. Yo he participado en Brasil por mucho tiempo en este tipo de discusión, diciendo, algunas instituciones tienen condiciones de hacer una investigación bastante razonable, de interés local, tomando temáticas que son de interés local más importantes, y algunas hasta pueden participar de circuitos internacionales, a donde hay que publicar sí en inglés, porque las relaciones, los círculos especializados hablan en inglés. Entonces, hay que hacerlo. Pero, ¿por qué no se pone claro de que no hay que demandar que todos hagan lo mismo? ¿Por qué los sistemas de evaluación nacional tienen que usar el mismo criterio para todo? ¿Por qué no tener criterios distintos para tratar de diferentes instituciones de diferentes maneras? Y la reacción que uno recibe es que las instituciones que no tienen condiciones de hacer investigación no les gusta. Eso es lo que yo digo. Porque dicen, bueno, ustedes quieren ponernos en el segundo nivel. Ustedes no quieren que nosotros tengamos la misma universidad, la misma nivel de las grandes universidades. Entonces, yo tengo una universidad de São Paulo, que es una universidad enorme, que tiene un presupuesto enorme, y tengo universidades muy chiquititas, y que podrían estar haciendo un trabajo, y que frecuente muchas veces lo hacen, un trabajo bueno de formación profesional local, pueden hacer algún trabajo aplicado de investigación, que tienen una función, digamos, pedagógica, pero no necesariamente están contribuyendo para la ciencia internacional, que están haciendo publicaciones, sobre todo en áreas de ciencias sociales, en lengua nacional, que interesan al público local y regional, y que pueden hacerlo muy bien. Pero si yo pongo sobre esta gente la exigencia, si ustedes no hacen publicación en inglés, y no van a recibir apoyo, prestigio, recursos, esta gente va a empezar a hacer una especie de simulación. Van a hacer todos los gestos que están publicando en inglés, hacen publicaciones internacionales, y eso crea en realidad una especie de mundo que yo diría que es bastante ficcional muchas veces. Uno va a, y eso yo he visto varias veces, a determinados sectores que tienen sus revistas internacionales, que van a conferencias, que el gobierno cuando tiene recursos paga viajes internacionales, que hacen participación en eventos internacionales, y si uno mira qué hay de hecho, de contenido en lo que están haciendo, uno dice, bueno, en realidad no hay nada. Bueno, y eso en realidad es una gran pérdida de esfuerzos y de recursos. Entonces yo creo que hay que, no hay que caer en el otro extremo y decir, la investigación no es importante, la internacionalización no es importante, porque estas cosas son importantes. Claro que sí. Es claro que las universidades reúnen personas capaces, tienen espacios de investigación, la cooperación internacional cuando hace sentido es muy importante, pero esto tiene un lugar relativo, y que es muy distinto según el área de conocimiento, según la institución, y el papel principal de las instituciones universitarias sigue siendo, como siempre fue, la formación profesional y no la investigación. La investigación, si uno habla del sistema norteamericano, donde están las mejores universidades del mundo, bueno, ¿cuántas universidades en Estados Unidos son los researchers? Es una proporción pequeña, uno piensa en Harvard y Stanford, bueno, pero están miles de community colleges que no hacen investigación, y miles de, y un gran número de instituciones locales que hacen sobre todo formación profesional y calificación para el mercado de trabajo. Y, por otro lado, si yo miro la investigación, que pasa por la innovación, que pasa por la investigación científica, muchos países, y en gran parte, la investigación no se hace en la universidad. Las investigaciones se hacen en institutos independientes, se hacen en el sector privado, si uno mira el ejemplo de los países asiáticos, Corea, Japón, etc., que tuviera que tener un peso muy grande la parte de innovación tecnológica, eso no es universitario, no pasa en las universidades, eso pasa por otro lado. Entonces, digamos, el mundo de la investigación y el mundo de la educación superior tienen una cierta superposición, pero no coinciden, son cosas distintas, ya que tienen en cuenta que eso es así, y no traer y no tratar de imponer sobre el sistema universitario padrones de exigencias que son formales y que terminan teniendo un efecto mucho más negativo de lo que se supone como un criterio de calidad. Yo pararía por acá, pero, en fin, creo que sería mi contribución para la decisión. Gracias. Gracias.